Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí en nuestro canal La Matemática es Fácil con nuestro curso de álgebra lineal siguiendo el libro de Paul Halmos Espacios Vectoriales de Dimensión Finita. Vamos hoy con un concepto central de la álgebra lineal que es el concepto de base, base de un espacio vectorial. Entonces, como yo había adelantado en la clase anterior, el concepto es la mezcla o la unión de dos ideas. La idea de tener un conjunto de vectores linealmente independiente y la otra idea central en base es que cualquier vector del espacio se escribe como una combinación lineal de este conjunto que estamos hablando. Pero leamos el libro de Halmos. Entonces, una base en un espacio vectorial, V es un conjunto K de vectores linealmente independientes ya sabemos lo que significa eso, tal que todo vector V es una combinación o todo vector en V es una combinación lineal de los elementos de este conjunto que voy a llamar K, esta letra K, no sé cómo es esa letra, una letra gótica que usa Halmos. Un espacio vectorial, esta definición debiera ser importante, es de dimensión finita porque es el nombre del libro, si tiene una base finita, si hay un conjunto finito de vectores que generan todo el espacio en el sentido de que cualquier otro vector es combinación lineal de ellos y son linealmente independiente. Entonces, caso contrario, se dice que el espacio es infinito dimensional. Y bueno, aquí Halmos enseguida da un par de ejemplos. Entonces, consideremos los polinomios con coeficientes complejos y consideremos el espacio CN, el espacio de las n-tuplas de vectores con entradas complejas con coeficientes complejos en cada coordenada. El conjunto TN de polinomios monomios T, T cuadrado, 1 también porque podemos tomar N igual 0, T cubo, etc. Es una base sin duda del espacio de polinomios. ¿Por qué? Porque cualquier polinomio, como dice Halmos, es por definición una combinación lineal de estos señores T sub n. Además, si ellos son linealmente independientes, porque si una combinación de ellos me da igual 0, necesariamente por definición también de polinomios, todos los coeficientes tienen que ser igual a 0. Entonces, este conjunto, que es un conjunto infinito, es una base del espacio de polinomio. Entonces, ese espacio no es un espacio finito dimensional, es un espacio de dimensión infinita. En cambio, el espacio CN es un espacio de dimensión finita. Aquí Halmos habla un poco, ¿verdad? ¿Cuál es la base? Bueno, ¿cuál es la base? No. Pueden haber muchas bases en un espacio vectorial. Pero una base que es muy usada es la base canónica. Esa base son vectores que tienen 0 en todas las componentes, salvo en una componente donde vale 1. Es decir que en CN hay precisamente n vectores. Por ejemplo, el vector aquí, él trabaja en C3, ¿verdad? El vector 1, 0, 0, el vector 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 1 forman una base del conjunto C3. Porque sencillamente, aquí lo hace cualquier vector E1, E2, E3, es una combinación lineal de estos tres vectores. Y además, ellos son linealmente independientes. Eso también es muy fácil de chequear. Entonces, el espacio CN sí es un espacio de dimensión finita en contraste con el espacio de los polinomios, que es un espacio de dimensión infinita. Otro ejemplo que ya vimos en la primera clase, por ejemplo, de espacio de dimensión infinita, son todas las funciones continuas. Bueno, en parte podemos verlos también usando los polinomios, porque los polinomios son funciones continuas y están en ese espacio. Entonces, tendríamos una familia de vectores con infinitos vectores linealmente independientes. Y eso garantizaría ya que las funciones continuas es un conjunto o un espacio vectorial de dimensión infinita. Entonces, ¿cuál es lo resaltante de la base? Vamos a seguir leyendo el libro. Entonces, en general, si yo tengo un espacio finito dimensional con esta base, sabemos que todo vector X, ¿verdad? Se va a poder escribir, porque la base genera como una sumatoria de estos E sub Y multiplicada por los X sub Y. Una sumatoria finita, una suma finita. Y él afirma, dice, nosotros afirmamos que estos coeficientes están determinados unívocamente. Bueno, la prueba es muy sencilla, ¿verdad? La prueba es que si hubiese dos determinaciones o dos grupos de coeficientes para un mismo vector, yo podría igualar esta suma a una suma beta sub Y por X sub Y, pongo todas las sumas en un mismo lado, me van a quedar sumatoria de EI menos beta sub Y multiplicado por el vector X sub Y, escalarmente la multiplicación, y eso igual a cero. Y bueno, entonces, como los vectores son linealmente independientes, todos los coeficientes tienen que ser cero, y entonces tendríamos que todos los E sub Y son iguales a P sub Y. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir con nuestro texto, a ver, Halmos hace lo mismo que acabo yo de decir. Toma esta otra combinación y sustrae, y bueno, llega a que no es posible, pues, que haya dos escrituras, la escritura es siempre la misma. Entonces, las bases son importantes porque a través de ellas uno puede hablar, por ejemplo, de las coordenadas de un vector en una base, eso hay que entenderlo. Las coordenadas del vector serían precisamente, voy a regresar aquí un momentico, los coeficientes, estos Epsilon o EI, no es Epsilon, no me acuerdo cómo se llama esta letra griega, lo estoy llamando E, disculpen eso, pero serían estos coeficientes, las coordenadas del vector respecto a la base formada por los X sub Y. Una base además que está ordenada en el sentido de X1, X2, hasta Xn, si permutamos el orden, que esencialmente no cambia la estructura de conjunto, pero sí cambiaría la forma como describimos en términos de coordenadas al vector. Entonces, son importantes las bases, como yo les decía en la clase anterior, son como los bloques que permiten construir todos los demás vectores, juegan como el mismo papel de los números primos, le hacía yo la analogía, una analogía que me la dijo una vez el profesor Kotler en clase, las bases son como el análogo de los primos, los primos, todo número se escribe de alguna manera como potencia de primos, multiplicación de potencias de primos, esa escritura es única, es decir, que los primos son como los bloques que permiten construir los demás números, las bases son como los bloques que permiten, o los elementos de la base, los bloques que permiten construir cualquier vector. Vamos a ver este teorema, que es lo que sigue en el texto de Halmos, vamos a ver este teorema, entonces nos dice que si ves un espacio de dimensión finita y consideramos un conjunto Y1, YM de vectores linealmente independientes, entonces, a menos que estos señores sean de hecho una base, nosotros podríamos conseguir otros vectores tal que completemos, completemos, esto es lo que se llama el teorema de la base incompleta, es decir, si yo tengo una familia de vectores que no es una base, bueno, si es una base no tengo que completar nada, pero si no es una base, bueno, se le podrían agregar una cantidad finita de vectores, en el caso de que el espacio sea finito o dimensional, para que este nuevo conjunto sea una base, entonces, aquí lo dice, en otras palabras, todo conjunto de vectores linealmente independientes puede ser extendido a una base, vamos a ver la prueba de ese resultado, que es como bastante plausible, vamos a ver la prueba. La demostración de hecho es muy sencilla y se basa en un resultado que vimos en la clase anterior, que es que si nosotros tenemos una familia de vectores que es linealmente dependiente, entonces, si yo me empiezo a mover desde el primer vector y me voy moviendo así, en algún momento, uno de los vectores es combinación lineal de los anteriores, eso fue un teorema que vimos en la clase pasada, y claro, no se puede aplicar, lo que uno hace esencialmente es colocar los vectores de nuestra familia linealmente independiente y colocamos toda la base después, sencillamente agregamos toda la base, y bueno, vamos haciendo eso, los primeros son todos linealmente independientes, pero este conjunto necesariamente es linealmente dependiente, porque cualquiera de estos señores, Y1, Y2, YM, es combinación lineal de los elementos de la base, entonces, este conjunto es linealmente independiente, entonces, si yo me empiezo a mover así, en algún momento, uno de los XUI es combinación lineal de los anteriores, lo eliminamos, lo eliminamos, y seguimos haciendo el proceso, si el conjunto es linealmente independiente, todo lo que queda, entonces, perfecto, ahí tendríamos ya un conjunto linealmente independiente, y que debe generar, ¿por qué debe generar? porque está toda la base, salvo un elemento que es combinación lineal de los anteriores, entonces, ese conjunto también genera, y si no es linealmente independiente, seguimos, y alguno otro de los XUI es combinación lineal de todos los anteriores, y lo vamos eliminando, y se van tachando todo eso, y al final, uno lo puede, puede pensarlo un momento, pero es sencillo el argumento, lo que nos va a quedar, es una familia de vectores linealmente independientes, y también que genera el espacio, porque vamos tachando lo que son combinación lineal, de los elementos anteriores, entonces, bueno, ese es esencialmente, el razonamiento de este teorema, de la base incompleta, vayan al libro de Halmos, si hay cualquier cualquier duda, y bueno, aquí vienen ya, la parte de problemas, nuestras clases son cortas, nuestras clases van a ser un tema puntual, entonces, pero aquí están los ejercicios, que siempre les digo, que es muy importante, que los hagan, entonces, estos son los problemas del libro, yo se los voy a dejar, como siempre, es su trabajo, hacer los problemas, vamos a ver cuántos tenemos, tenemos, bueno, no tenemos tantos, tenemos 11 problemas, háganlo, pero ya tienen ya un buen grupo, contando los problemas de espacios vectoriales, los problemas de combinaciones lineales, y la parte de independencia lineal, entonces, se van acumulando, y como les digo, es muy importante, hacer los problemas, los problemas de Halmos, son importantes, hay un problema, el 11, que es un problema, que es un poco fuera del alcance del libro, pero por eso les digo, estos problemas son interesantes, probar que todo espacio vectorial, tiene base, el libro es sobre espacios vectoriales, de dimensión finita, y el resultado, acabamos de ver, esencialmente prueba, que hay una manera de construir, o se puede probar, que si el espacio es de dimensión finita, tiene, se puede construir una base, pero esto es más general, es un espacio vectorial cualquiera, y entonces, Halmos dice, que el problema, es para personas, que estén familiarizadas, con el, como las herramientas, de cosas transfinitas, en este caso, el lema de ZOR, es lo que uno aplica, yo tengo un video en mi canal, sobre el lema de ZOR, yo les recomiendo, que lo vean, creo que yo incluso, trato este problema, el problema de probar, que todo espacio vectorial, tiene una base, aplicando el lema de ZOR, en ese video, pero es la herramienta, que requieren, para poder hacer, este ejercicio, vean el video, y los demás problemas, creo que están todos, al alcance, por lo que hemos hecho, hasta el momento, bueno, nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad, en el próximo video, y, 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 Gracias.